A partir de este martes comienzan las actividades de la Asamblea General de la Organización Deportiva Bolivariana, Odevo, que tendrá lugar el próximo viernes 27 de agosto en esta ciudad. La agenda contempla un recorrido por los escenarios que ya están listos para el desarrollo de las competencias y otro por los sitios donde se construirán los que hacen falta. Además de un viaje al municipio de Chimichagua, subsede de los Juegos en el Cesar. Para cumplir con la programación, esta semana llegarán a Valledupar el presidente de la Odevo, Baltasar Medina, los presidentes de Comités Olímpicos de Colombia, Ciro Solano, Panamá, Damaris Young, Venezuela, Eduardo Álvarez, de Chile, Jaime Agliati, de Ecuador, Augusto Morán, de Panamá, José Álvarez, el delegado técnico de la Odevo, Giorgio Alberti, el director técnico de los Juegos Bolivarianos, Ulis Carlos Buitrago, entre otros delegados. La Plaza de Banderas de la Gobernación del Cesar dará la bienvenida a los dignatarios de Odevo el próximo jueves con el acto de cuenta regresiva, encendido del reloj, para la realización de los Juegos y una rueda de prensa con los periodistas que cubren el evento. Después de la sesión de la Asamblea General el viernes 27, la comitiva de Odevo estará visitando los escenarios que ya están listos como el patinódromo, la unidad deportiva Oscar Muñoz, el complejo de tenis, el coliseo Julio Monsalvo Castilla y el estadio Armando Maestre Paballó. El acto de cierre será la siembra del árbol bolivariano en las instalaciones de la unidad deportiva Oscar Muñoz. Previo a la Asamblea de Odevo se llevarán a cabo las reuniones de la Comisión de Seguimiento, el Comité Ejecutivo y el Comité Organizador de los XIX Juegos Bolivarianos Valledupar 2022.